Play Icon The Triangle Icon That Indicates To Play Como Ahorrar Energía Al Instalar Paneles Solares En Casa Claves para Administrar Tus Finanzas A Los 30 Años Trucos y Consejos Para Ahorrar Energía, Y En La Factura De La Luz 10 Pequeños Trucos Para Ahorrar Mucho Dinero En Casa Cómo Debes Usar Los Electrodomésticos Para Ahorrar Según datos de la Fundación Acuae, el consumo medio de agua en los hogares españoles es de 142 litros por habitante y día De ellos, un 73% se gasta en el baño y un 19% en la cocina, el 8% restante representa otros usos Y en estas cifras, nuestros hábitos tienen mucho que ver Para Albert Hane, director técnico y de calidad de Aquí Tu Reforma, expertos en obras, el consumo responsable de recursos tan preciados Como el agua consiste en ser conscientes del mal gasto que pueden llegar a generar algunas de nuestras acciones cotidianas La eficiencia hídrica es fundamental y viene de la mano de la educación ambiental, y la concienciación para generar un cambio de mentalidad Pero además de los hábitos que evitan el despilfarro, también influye la elección de griferías o electrodomésticos, porque la tecnología Que incorporen contribuirá o no al ahorro de agua Son muchas las empresas e instituciones que investigan, y consiguen importantes avances tecnológicos para lograr un uso racional del Consumo de agua, tanto a nivel industrial como doméstico, explica Hane ¿Nos planteamos ya estos avances en las reformas de baño y cocina? Los ciudadanos tienen cada vez más sensibilidad respecto a este tema No todo el mundo lo pide o se interesa de entrada, pero es Un aspecto que toda persona, al comentarlo, lo ve fundamental y necesario En realidad los grandes fabricantes emplean muchos recursos para reducir el ahorro de energía y de agua Ofreciendo varias soluciones en el diseño y la fabricación del producto Comenzando por los sistemas de descarga de agua de los inodoros, pasando por las griferías Hasta los electrodomésticos eficientes Son productos que permiten un ahorro sustancial al usuario, sin que se realice un sobreesfuerzo En un baño se consumen entre 150 y 250 litros En vaciar la cisterna, unos 8 litros En lavar los platos en el lavavajillas 40 litros Y si sigues sumando, las cuentas te saldrán o las sobrepasarás Ser conscientes del agua que se usa es el primer paso para reducir la factura del agua Anota estos sencillos y prácticos consejos para reducir la factura del consumo de agua A la vez que contribuyes a un uso más sostenible de los recursos naturales ¿Te apuntas? En el exterior, piensa en verde Para regar las plantas, lo mejor es un sistema de riego automático por goteo Porque el agua es filtrada directamente sobre la tierra y no hay pérdidas de agua Consumirás entre un 30 y un 50% menos que con otros métodos de riego más tradicionales Las mejores horas para regar son a primera hora de la mañana y por la noche, ya que el suelo está más frío y evitarás la evaporación Elige plantas autóctonas, resisten mejor la sequía y están preparadas para sobrevivir mejor con los recursos acuáticos naturales Las plantas exóticas, por el contrario, necesitan, además de mayor cantidad de agua, más cuidados y mucha dedicación Tapar la piscina con cubiertas flotantes en los periodos en que no se utiliza puede suponer disminuir hasta un 70% las pérdidas de líquidos por evaporación natural En poco tiempo, el coste de su compra e instalación te resultará rentable Anímate Contenido relacionado Consejos para regar las plantas en el baño Cierra el grifo En este modelo, el mando del grifo tiene dos posiciones La primera ofrece un confort adecuado para la higiene, pero reduce el consumo del agua hasta un 50% Y es el usuario quien decide si quiere llegar a la segunda posición para aumentar el caudal Conjunto de grifo termostático mural con rociador de 24,20 cm y ducha de mano de 12 cm, con tres tipos de chorro Pertenece a la serie Canigo 3, de 3 grifería La ducha debe limitarse a un máximo de 5 minutos Ese es el tiempo que indica la OMS, la Organización Mundial de la Salud, para un uso sostenible del agua Que la grifería incorpore sistemas que limiten el caudal, también evita el despilfarro Calcula cuánto gastas, entra en la web de Grohe, y en su sección Productos para el ahorro de agua Analiza lo que economizarías con un monomando con tecnología EcoJoy Este grifo con ceto, de Grohe, la incorpora para limitar el caudal Con caño XL, es ideal para lavabos tipo boli exentos, 232,32 euros En esta grifería insignia, el ahorro se nota en el consumo de agua fría al tener limitador de caudal, y también en la caliente porque Incorpora la tecnología Cold Start para que la apertura inicial del grifo sea frontal y en agua fría, solo si se gira la manecilla A la izquierda, se obtiene gradualmente la caliente, 542 euros con 8 Y en el inodoro Bellón, el pulsador de doble descarga de 4,5 entre 3 de litros contribuye al ahorro de agua, 1684 euros con 32 Todo, de roca, dúchate en lugar de bañarte, ahorrarás más de 4 euros al mes Recoge el agua mientras esperas a que se caliente, y úsala después para regar las plantas o limpiar la casa También reducirás costes si mientras te cepillas los dientes apagas el grifo, no usando el inodoro como papelera, instalando cisternas De doble descarga o poniendo en los grifos aireadores y difusores Buen diseño y bajo consumo En un mezclador normal, el gasto medio de agua oscila entre 12 y 16 litros barra minuto, según la presión Pero con el limitador de caudal situado en el aireador de los grifos Itaca, con acabado Metallics, de la firma Stronteka, el caudal No sobrepasa los 5 litros barra minuto independientemente de lo alta que esté la presión, 137 euros cada uno Aireadores para grifos y ahorrar agua, DAVA y aireador de grifo giratorio articulado 24 euros en Amazon Binabo aireador para grifo, 360 grados, giratorio ahora 11% de descuento 8 euros en Amazon Y ser aireador de grifo con alargador flexible 8 euros en Amazon Y aireador para grifos con filtro, 6 ustedes, 12 euros en Amazon en la cocina, electrodomésticos eficientes Con tecnología inteligente ahorras agua y con la opción inicio diferido de los electrodomésticos aprovechas las horas valle de la nueva tarifa eléctrica La tecnología PowerClean del lavavajillas UFO 3041 PLX, de Whirlpool, garantiza resultados perfectos sin tener que pre-lavar y limpiar a mano Cuenta con sensores inteligentes que detectan el nivel de suciedad y adaptan la presión del agua, 745 euros Si quieres reducir el consumo, no laves a mano lo que vayas a meter en el lavavajillas, y retira cualquier residuo y grasa con una espátula Elige en tu cocina aparatos eficientes, es decir, aquellos con la etiqueta a más o superiores, ahorrarás en energía y consumo de agua Sus tecnologías eficientes ajustan el consumo de agua en función de la carga y la suciedad Usa la lavadora y el lavavajillas a carga completa Si no tienes lavavajillas y lavas a mano, ten el grifo abierto solo mientras enjuagas, ahorrarás unos 115 litros en cada lavado Vigila los grifos mal cerrados o con fugas, podrías perder 90 litros barra día 320 euros en Amazon Contenido relacionado Mantener la lavadora en perfecto estado Contenidos relacionados Internet y teléfono ¿Es posible ahorrar? ¿Cómo puedes ahorrar en transporte? 6 trucos para ahorrar en la compra del súper ¡Suscríbete al canal! ¡Un saludo! ¡Un saludo! Gracias por ver el video.